Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que me acompañes a hacer esta oración a la Divina Infantita para pedirle que nos conceda la salud del alma y cuerpo. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, tú que viviste sin mancha y sin pecado y que tuviste una infancia muy bonita acompañada de tus padres San Joaquín y Santa Ana, te pido con todo mi corazón que me concedas la salud del alma y del cuerpo. Virgen María, por tu hermosa infancia espiritual, te pido que me ayudes y que mi cuerpo no se enferme. Y es que tener dolor y sufrir a causa de la enfermedad es algo muy triste. Divina Infantita, estoy totalmente seguro de que tú cuidaste mucho de tus papás, los quisiste y los apoyaste en todo. Por eso el día de hoy te pido que me ayudes a mí también. En muchas ocasiones me siento desprotegido y me da miedo enfermarme. Porque tú lo sabes, no hay quien me cuide. Además de que el dinero nunca es suficiente y siempre me falta. Y una enfermedad sería terrible para mí. Por eso, Virgen María, tú que eres mi madre, te pido el día de hoy por tu hermosa infancia que me concedas la salud que me falta. Divina Infantita, escúchame y atiende a mis plegarias. Sobre todo, también quiero pedirte con mucha devoción la salud del alma que tanto necesito. Ayúdame Divina Infantita a vivir como tú en tu infancia espiritual. Alegre, contenta, rebosando de esperanza, confiando siempre en Dios. Divina Infantita, concédeme la gracia de que mi corazón esté siempre radiante para amar, para querer a los demás, para dar ternura. Y toca mi alma para que pueda sacar todos esos sentimientos de tristeza. De tristeza, de angustia, de soledad, de coraje, de enojo. Ayúdame Divina Infantita a tener un corazón como el tuyo. Te lo pido de todo corazón. Escúchame, no me desampares y sáname el alma. Quiero vivir alejado del pecado, de la tentación y de todo aquello que no es bueno para mi alma. Por eso, tú que viviste libre de pecado, tú que siempre estuviste en gracia, muéstrame el camino para no pecar, para no cometer errores, para no alejarme de tu Hijo Jesucristo. Yo sé que para mí es imposible vivir alejado del pecado, pero con tu ayuda, Madrecita linda, sé que voy a poder mejorar y poco a poco mi comportamiento irá cambiando. Divina Infantita, escúchame y atiende mi oración. Tú que fuiste una niña muy buena, que hacías lo que tus papás te pedían y que siempre obrabas el bien y hacías lo que es correcto. Te pido el día de hoy que me ayudes a mí, Divina Infantita, a hacer solamente aquello que me edifica, que me hace bien. Ayúdame, te lo pido de todo corazón, a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi alimentación, a hacer ejercicio de tal manera que yo también pueda contribuir a tener una buena salud. Divina Infantita, concédeme la gracia de ser como tú, así de cuidadosa, de tal manera que cuide el templo del Espíritu Santo que Dios me ha encomendado. Divina Infantita, auxíliame, quisiera ser como tú, bueno, obediente y sobre todo con una gran fe. Ayúdame, concédeme la gracia de ser un apóstol de la oración, de gastar mis días y todo mi tiempo rezándole a tu Hijo Jesucristo. Concédeme la gracia de tener gran fe para que a pesar de mis problemas, de mis dolencias, de mis enfermedades, yo descubra que la última palabra la tiene tu Hijo Jesucristo. Concédeme esa fe tan grande que tú tuviste para aceptar ser la madre de Jesús y que yo también pueda aceptar la vida que tengo y abrazar mis cruces. Yo sé muy bien que tú enfrentaste muchos dolores, muchas penas y muchos sufrimientos, pero tú seguiste adelante y confiaste en el plan de Dios. Por eso, a mí también, concédeme la gracia de confiar en que la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo y que a pesar de que esté enfermo, de que esté padeciendo, vendrán tiempos mejores, vendrá la sanidad, vendrá la cura y habrá muchas personas que me cuiden, que me acompañen, que me apoyen para seguir adelante. Ayúdame, divina infantita, a ser una persona radiante de esperanza, radiante de júbilo, radiante de gozo en nuestro Señor Jesucristo. Abre mis ojos también para que pueda estar siempre atento a los peligros, a las caídas, a todo aquello que me vaya a afectar la salud. Divina infantita, concédeme la gracia de estar vigilante para cuidarme a mí mismo y no enfermarme más. Además, te pido que me concedas tu alegría, divina infantita. Te pido de todo corazón que en medio de la enfermedad, del dolor y del sufrimiento corporal, me concedas la gracia de estar sereno, estar tranquilo. Y es que hay muchas veces en que me deprimo por estar triste, o por el resultado de mis estudios, o lo que los médicos me dicen. Ayúdame a no perder la esperanza y sea la enfermedad que sea, yo recuerde que la última palabra la tiene Dios y que tú eres mi madre y que le vas a pedir a tu querido hijo Jesús que me ayude, que me cuide, que me conceda la salud, que tanto estoy implorando. Por eso, divina infantita, confiado estoy en que cosas maravillosas me van a suceder y en que esta enfermedad que tengo y que está agobiando a mi corazón pronto va a terminar porque tu hijo Jesucristo obrará grandes milagros en mi vida, en mi cuerpo, en mi alma, así como él logró grandes cosas en ti, mi querida madrecita. Quiero ser una persona de esperanza como tú lo fuiste. Ayúdame a dar testimonio en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Quiero que todos vean que a pesar del sufrimiento más grande, si tenemos fe, podemos estar bien, podemos estar tranquilos, podemos estar confiados en que nada está perdido porque tú nos cuidas, nos proteges y no nos vas a desamparar. Divina infantita, concédeme la salud a mí y a toda mi familia. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, divina infantita, concédeme la salud que tanta falta me hace y ayúdame para no enfermarme más. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca, que te llene de mucho amor. Gracias por haber rezado conmigo esta oración, por nuestra salud a la divina infantita. Te mando un gran abrazo. Y si estás enfermito o enfermita, no te desesperes. Recuerda, pídele a la divina infantita y ella le va a pedir a Jesús por ti. Y el gran milagro que estás esperando va a llegar a tu vida. ¡Claro que sí! ¡Confía en el Señor! Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haberme acompañado en esta videoreflexión. No se te olvide que todos los días le pido a nuestro Señor en la cruz por ti, ¿verdad? Te pido que tú también reces por un servidor. Y nos despedimos diciendo esta bella oración. Querida y tierna Madre mía María, ampárame. Cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti. Y a Jesús y Dios mío, Jesús y María, denme su santa bendición. Amén. No se les olvide regalarme un me gusta, que Dios se los pague y que el Señor me los bendizca a todos ustedes. Amén.